El Ministerio Puertas Abiertas ha lanzado el informe anual sobre los 50 países donde más persiguen a los cristianos en el mundo. Para ampliarnos sobre este importante tema, tenemos vía Skype a Marco Cruz, Director de Puertas Abiertas de Latinoamérica. Bienvenido, Marco, al programa. Muchas gracias, saludos a todos, Horacio, gracias por la oportunidad. Marco, para comenzar, cuéntenos cuál es la labor de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es una organización cristiana internacional fundada por el hermano Andrés en 1955, que actúa en más de 60 países alrededor del mundo donde existe persecución a los cristianos, es decir, algún tipo de amenaza a la vida de los cristianos y o su libertad de creer y rendir culto a Jesucristo. Nuestro trabajo, apoyamos la iglesia perseguida con distribución de Biblias y materiales cristianos, entrenamiento de pastores y líderes, discipulado, alfabetización por medio de las escrituras, ayuda socioeconómica especialmente para desplazados del Medio Oriente, también en América Latina, Colombia, por ejemplo, acciones de asistencia legal y jurídica. ¿Cuál es el proceso que ustedes llevan a cabo para hacer la lista mundial de persecución? Nosotros hacemos una investigación. Los datos son el resultado de cuestionarios formulados por el Departamento de Investigación y respondidos por investigadores de campo, líderes religiosos en comunidades cristianas en los más de 60 países asistidos por la organización. Hacemos esta lista desde 1993, más de 25 años. Entonces, la investigación divide a los países en persecución extrema, severa y alta y analiza también la violencia y presión que los cristianos enfrentan. Marco, ¿qué diferencias hay entre la lista de este año en comparación a los anteriores? Tuvimos un crecimiento del número de cristianos perseguidos. Tenemos ahora, solamente en los 50 países más hostiles a los cristianos, 260 millones de cristianos perseguidos. Tuvimos también tres países nuevos, todos en la África subsahariana, Burkina Faso, Camerún y Niger, debido a la acción de los grupos islámicos influenciados, radicales, influenciados por Boko Haram en Nigeria. Y también tenemos ahora, un en cada ocho cristianos en todo el mundo, enfrenta persecución extrema, severa y alta. Las listas de los años anteriores estaban México y Cuba, ya este año no están. ¿Cómo hace un país para desaparecer, por llamarlo de alguna forma, de esta lista? México no está más en la lista porque no está más entre los 50 países más perseguidores. Esto no significa que la situación de los cristianos está mejor, pero que otros países, como mencioné ahorita, Burkina Faso, en África subsahariana, Niger y Camerún, tuvieron su persecución aumentando. Por eso México no está más entre los 50. Cuba no estuvo en la lista en los últimos años, pero que está en la lista de observación en América Latina, está entre los 70 países más perseguidores a los cristianos. Marco, Corea del Norte lleva varios años en el primer lugar de la lista, pero hace tiempo no escuchamos casos de esta nación. ¿Cuáles son las variables que ven ustedes en esta nación que lo hace en el país más peligroso, en lugar de naciones como Nigeria, donde las noticias de los asesinatos son más conocidas, o en China, donde hay constantes asaltos a la iglesia? Desde 2002, Corea del Norte encabeza la lista. Pero que en Corea del Norte la situación es muy extrema para los cristianos. Tenemos más o menos 300.000 cristianos secretos. No es permitido ser un cristiano en Corea del Norte. Este es 30.000, 30% de los cristianos en el país están encarcelados por razones religiosas. Viven en campos de concentración donde son obligados a realizar trabajos forzados. Además, este es el peor país para un cristiano. No se puede evangelizar. Los padres no pueden compartir con sus hijos sobre su fe por medio de miedo a que los delaten inocentemente. Por eso, Corea del Norte encabeza la lista. Lamentable esta situación. ¿Cómo podemos ayudar a los cristianos, a los creyentes de los países que aparecen en la lista? El primer pedido de los cristianos perseguidos es la oración. La oración con certeza apoya a nuestros hermanos para que permanezcan firmes en la fe delante de toda la persecución. Otra manera, puedes visitar nuestra página web y conocer un poco más de nuestro trabajo. y hacer sus donaciones para apoyar los proyectos de campo. Nuestra página web es www.puertasabertasal.org. Repito, www.puertasabertasal.org. Visita nuestra página web y puede conocer más la situación de la iglesia perseguida y cómo puedes apoyar a la iglesia por medio de los proyectos de Puertas Abiertas. Muchas gracias, Marco, por su participación en el programa. Muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones a todos. ¡Gracias a todos!